A esta hora autoridades mexicanas anunciaron que investigan como homicidio ese incendio ocurrido en Ciudad Juárez, donde como ustedes saben perdieron la vida decenas de inmigrantes y también dejó varios heridos. En tanto, han identificado a algunos responsables de los hechos y otorgaron órdenes de detención. Ahí tenemos las imágenes de esa celda, como nadie les abría la puerta. Y nos conectamos con Eduardo Meléndez con los últimos detalles de esta investigación. Eduardo, buenas tardes. Gracias. En efecto, es por los delitos de homicidio y por los delitos de daño en propiedad ajena que de manera inicial la Fiscalía General de la República ha solicitado a un juez que conceda órdenes de aprehensión. ¿Y esto contra quiénes? Contra diversos funcionarios de este centro de atención al migrante del Instituto Nacional de Migración. ¿Y esto por qué? ¿Qué lo fundamenta? Bueno, que fueron omisos, aunque ellos por supuesto que no generaron el incendio, no ayudaron a que estos migrantes pudieran escapar. No les abrieron las puertas y por supuesto que faltaron a todos los protocolos de protección civil que marcan la pauta de lo que se debe hacer cuando se suscita una emergencia. También especificar que todos en la cadena de bando que hayan tenido responsabilidad por su omisión serán llevados ante un juez. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.